No puedo creer lo que hoy encontré Buscando entre casas la pude ver La vieja a su piel Guardando momentos su amiga fiel Zapatos de charón, un bote de anidón Tres discos y una foto sin color Navaja de agitar, su pipa de fumar La carta que una chica le escribió El mapa de torrón, un barco de latón Su lupa y su sombrero de cartón Tesoros que mirar, sin tiempo ni edad Pude, por su vida sentir Supe, que fue siempre feliz Trotos de una antigua niñez Con olor a regalín Cuentos que sabemos los tres Viajes y aventuras de ayer Somos su muerte y yo las que guardan Los secretos de cuando no era mayor Pa, 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 para, 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 para Mi horamare, así sin pensar Sigo su viaje por Tren y mar Su historia viví Lo siento tan cerca de mí, aquí Cánicas de color, de osos y cordón, postales que el amigo recibió Sus gafas de mirar, la llave del portal, su ropa de domingo sin planchar Monedas de tapón, la mica de un reloj, poemas que algún día me leyó Tesoros de mirar, sin tiempo ni edad Pude, por su vida sentir, supe que fue siempre feliz Trotos de una antigua niñez con olor a regalir Cuentos que sabemos los tres, viajes y aventuras de ayer Somos su mamita y yo las que guardan Los secretos de cuando no era mayor Pude, por su vida sentir, supe que fue siempre feliz Trotos de una antigua niñez con olor a regalir Cuentos que sabemos los tres, viajes y aventuras de ayer Somos su mamita y yo las que guardan Los secretos de cuando no era mayor Pude, por su vida sentir, supe que fue siempre feliz Trotos de una antigua niñez con olor a regalir Cuentos que sabemos los tres, viajes y aventuras de ayer Somos su mamita y yo las que guardan Los secretos de cuando no era mayor